¡Ahí! 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 ¡Ahí los tienes, Adam! ¡Gracias, Adam! Felicidades, Rocío. Me tuve que hacer la voz yo porque no vino. Le dieron vacaciones a Sebastián Yapur, ¿cómo ves? Salió muy bien. Salió muy bien. ¡Ahí los tienes! Felicidades, muy bien por el sketch. Gracias. Me acordé otra vez de verte a ti entre novelas. Ay, sí, yo también me acordé después de tantos años. No, muy bien. Muy próximamente te veremos en una novela, estoy seguro. Primero 10. Felicidades, 5 segundos y tú me das la señal, Rocío. Perfecto. Venga. Gracias. En un momento más, les vuelvo a repetir, un equipo completo se va. A tu señal, Rocío. ¡Música! ¡Maestro! Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si alguien me ve llorando, amigos, discúlpenme, por favor. Arriba, mi gente. ¡Arriba, mi gente! ¡Como Baila México, dice! Traído en el alma, pena y llanto, que no puedo comprender. Es que la quiero tanto y llanto, que no me toco perder. Nada tengo que olvidarla también, que no traje mi alma y mi ser. Que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Y que no quede huella, que no, que no, que no, que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti, de los besos que te doy, para convencerme mejor que yo, y ya te perdí. ¡Oh, yeah! ¡Como Baila México, dice! Que no quede huella, que no, que no quede huella, que no, y ya te perdí. ¿Quién dijo que se acabó la fiesta? ¡Para nada! ¡Arriba, patro! Que no quede huella, que no, que no quede huella, que no, y ya te perdí. Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no, y ya te perdí. A línea de jueces, a línea de jueces, el aplauso fuerte a nuestro cuerpo de baile, comandados por Remo Telles. Bueno, empiezo contigo, Yuri, crítica y calificación. Ok. Por cierto, Lúpez Parza es el autor, que no quede huella. Me gustó a los dos, perdón, me gustó a los dos viendo, cantando norteño, y también un cubano cantando norteño. Es como arroz con mango, mi amor, es como arroz con mango. Me gustó, me gustó, creo que hay otros estilos, en el caso de Rocío, que le van mucho mejor que este. Yo les doy un 8. ¡Un 8! ¡Un 8! Sigue la calificación en la segunda ronda. En un momento más se va un equipo completo, un equipo completo se va en un momento más. Usted lo tiene que ver y quedan nuevos sentenciados. Voy contigo, Ricardo Montaner. Señor, antes que nada, Panchito, anoche cantó conmigo el maestro Cepede en el auditorio. Yo te quiero dar las gracias. Déjame dar un besito ahí. ¡De lujo, de lujo! Con permiso, mi reina. Bueno, quiero decirles que esto ya está muy raro porque se atravesó, se atravesó, perdón. Dios lo bendiga. Ricardo, a la Margarita. Perdón, a la Margarita. Y ahora resulta que también ellos... Aquí hay mucha comunicación después con maestros. Ay, Dios mío. Voy a tener amonestándolo, señor. No importa, pero yo tengo un 9 para ustedes. ¡Un 9! ¡Un 9! Voy ahora con quién, con Mijares, Manuel Mijares. Pancho, muy bien, sentí que se te fue la letrita... Oye, dice, no descubras, caray, no descubras. En el segundo verso, antes de entrar al primer estribillo, y estabas ahí adivinando la letra. Es que es muy clavado, Mijares, muy clavado. Bueno, es que lo hacen muy bien, algo tienes que buscar, si no... Y Rocio, a Rocio te siento muy bien, siento que la voz está muy clara, diferencia, que está más descansada a otras semanas. La calificación es 9. ¡Muy bien! Te dejé al final, mi querido Kiko Campos. Mira, qué bueno, fíjate que esto es lo clásico de ver a dos grandes artistas, que aunque están completamente fuera de su género, lo hacen tan bien, nos divierten, defienden su estilo por encima de todas las cosas. Ella en su estilo, él en el suyo, haciendo un staging precioso, un movimiento escénico maravilloso. Por lo pronto, felicidades, muy bonito. Ahí está el voto secreto. ¡A Camerinos! Rocio. Y en un momento más, les digo, se va un equipo completo, le mando un saludo al equipo de Golf Panda. Vámonos a un corte y rezamos de boletazo. Son muy cortitos los cortes ahora. Cuéntenos, son muy cortitos. Los sábados a las...